Los ganaderos de Veracruz tienen el compromiso de hacer un barrido anual para garantizar que las más de 6 millones de cabezas de ganado estén libres de tuberculosis, brucelosis y rabia. El subsecretario de Ganadería y Pesca, Humberto Amador Zaragoza, afirmó que hay una norma del gobierno federal que obliga a todos los ganaderos a que hagan un barrido que consiste en la aplicación de pruebas para la tuberculosis y brucelosis y a la par estar pendientes sobre el tema de la rabia. Para que cumplan con esa obligación, dijo que el gobierno del estado aporta un subsidio. Un barrido cuesta aproximadamente 100 pesos y ya con el subsidio que se le da por parte del gobierno del estado, le sale a razón de 35 pesos este barrido. Vamos a trabajar más fuertemente en ese tema con los municipios de la zona B, que son los 47 municipios del Papaloapan hacia las chuapas. Añadió que este año el gobierno estatal aportó 68 millones de pesos para la atención en salud animal y se tiene un recurso económico adicional del gobierno federal de aproximadamente 105 millones de pesos para agricultura, ganadería y pesca. Javier Salas Hernández, RTV Más Noticias.